Es lunes de empleo aquí en Noticias RCN, así que si usted está buscando trabajo, no se desanime, vamos con toda la energía. Hoy les tenemos 18 mil vacantes. Empezamos con la Feria Virtual de Empleo Inclusivo de Investing Bogotá. En esta feria hay 6500 puestos disponibles. En la página web que ven allí precisamente en la pantalla encuentran todos los detalles de esta feria que se realizará el día de mañana. En asesores de ventas, en asesores comerciales, en operarios especialistas en tecnología, también en asesores administrativos, asesores financieros. Aquí lo más importante, por supuesto, es ingresar a la página Creadores del Cambio Nestlé.com para tener acceso a estas oportunidades. Bueno, y la segunda convocatoria es de la Cámara de Comercio Colomboamericana y la Fundación Howard G. Buffett, quienes lanzaron un programa de empleabilidad para jóvenes. El programa está abierto para la inscripción de jóvenes entre los 18 y 28 años. Hay más de 16 mil vacantes disponibles en 52 compañías. La primera fase de aplicación va hasta el 15 de diciembre. Y para que ustedes consulten más información, pueden ingresar a www.empleoai.com. Para los jóvenes entre 18 y 28 años y mujeres, ofrece capacitación técnica, 100% cubierto sus gastos a los aspirantes en diferentes aptitudes, incluido bilingüismo, hasta tener su certificado B2, con el fin de que tengan la capacitación adecuada para las más de 16 mil vacantes laborales identificadas con la que comienza el programa en diferentes sectores de la economía. Bueno, y finalizamos con la oferta de empleo de Claro Colombia, que busca 3 mil técnicos y auxiliares de instalación. Si usted está interesado en estas vacantes, pues puede acercarse con su hoja de vida a estas sedes de la empresa. Aquí están Chapinero, Suba y Kennedy en Bogotá y el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, aquí cerca de Bogotá. Hoy tenemos más de 100 cuentos disponibles, pero también tenemos clientes que nos dicen, hemos recaudado 100 millones de dólares. Con tal que los developers son buenos o sean buenos, contrataríamos todos los que podamos lo más rápido posible. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en www.noticiasrcn.com, lunes de empleo.